El IES no para y trabaja por el bienestar de los asegurados. Alfredo Ortega, presidente del Consejo Directivo del IES, Diego Salgado, director general, y Pedro Eguiguren, director del Seguro Social Campesino, cumplieron amplia agenda de trabajo. En Santo Domingo de los Sáchilas recorrieron el dispensario San Miguel, los hospitales del día y el general. En Los Ríos visitaron el dispensario Buena Fe para verificar la atención que reciben los asegurados, el estado de la infraestructura y el abastecimiento de las unidades de salud. Ortega participó en el octavo Gabinete Sectorial de Salud, liderado por el vicepresidente de la República. Informó que con el nuevo proveedor de Gold Center, hasta el momento se han agendado más de 63.800 citas médicas. Además, dio a conocer las acciones que se ejecutan para el abastecimiento de medicinas y dispositivos, así como para el pago de prestadores externos. Diego Salgado, director general del IES, y Pedro Eguiguren, director del Seguro Social Campesino, mantuvieron una reunión de trabajo con los directores provinciales y responsables de las unidades de este seguro especializado, para definir líneas de acción en favor de los asegurados. El IES no para.